Mujeres construyendo historia informa Al igual que en la lucha por la independencia de México, las mujeres participaron activamente en la revolución. Sin embargo, su valentía y arduo trabajo volvieron a ser relegados de las páginas de la historia. Conozcamos más del papel que jugaron las mexicanas en este conflicto armado. Al estallar la revolución, algunas mujeres instruidas de las clases medias y muchas de las clases populares dejaron sus papeles de amas de casa y se sumaron a la revuelta para enfrentar el régimen de Porfirio Díaz. La historia se repitió y al igual que en el movimiento de independencia, la mayoría realizó funciones vinculadas al rol que ejercían en sus hogares. Por ejemplo, buscar maíz y animales pequeños, cocinar para la familia y la tropa, atender a los combatientes heridos, entre otras tareas de cuidado. Y mientras algunas se unían de manera voluntaria, muchas eran forzadas a seguir a sus esposos, padres o hermanos. A estas mujeres se les llamó indistintamente soldaderas o adelitas, en alusión al corrido. Aunque no era común que ellas empuñaran armas, muchas combatieron junto a sus maridos o compañeros, algunas incluso heredaron sus grados militares y el mando de la tropa. Fueron pocas las revolucionarias que se salvaron del anonimato, tal es el caso de periodistas como Hermila Galindo, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Dolores Jiménez y Muro, que con sus letras contribuyeron a esparcir la ideología revolucionaria. Además, las dos últimas comandaron batallones. Otras contribuyeron con el paso de correspondencia, noticias y armas, por ejemplo, las mujeres de la familia Cerdán, Carmen Alatriste y Carmen Cerdán. Por otra parte, Guadalupe, Rosa y María Narváez coordinaron operaciones en Puebla, imprimieron proclamas y distribuyeron armas. También destaca Carmen Alaniz, quien se levantó en armas en Casas Grandes, Chihuahua y participó en la toma de Ciudad Juárez con 300 hombres a su mando. Con determinación y valentía, las mujeres participaron en la gesta revolucionaria, contribuyendo así a la construcción de una patria más justa y moderna.